cómo compartir mi vídeo hay varias maneras de compartir mi vídeo por ejemplo si yo copio este url y lo pego ejemplo en un grupo de whatsapp o en facebook se compartirá mi vídeo puedo compartir mi vídeo ejemplo en un documento de word si quiero compartirlo en word hago clic en vídeos en línea y pego es la manera correcta de cómo compartir un vídeo en word si quiero compartir en un grupo de whatsapp pego el url espero un momento que salga la vista previa y comparto de esta manera he compartido mi vídeo en whatsapp si quiero compartirlo recuerden que este url es exactamente el mismo que me parece aquí puedo hacer clic aquí en whatsapp o facebook si quiero compartirlo directamente por estos botones vamos a probar por facebook hago clic en facebook y me solicitará entrar a mi cuenta de facebook o en su defecto puedo también tuitearlo compartirlo por correo electrónico como mencionábamos anteriormente en diversas redes otra solución que tengo para publicarlo en facebook es ingresar a facebook y en la parte donde me dice que estás pensando pego el url espero un momento hasta que me salga la vista previa y me salió mi vídeo hago clic en publicar y automáticamente se estará publicando voy a poner solo yo y publicar la que no salga la publicación listo miren y es así como se publica mi vídeo de youtube en facebook lo mismo podemos hacer en las diversas plataformas recuerda que también puedes publicarlo en un documento de word